programación del Congreso Internacional en Tendencia en Educación Física, y vamos con la primera mesa de esta segunda jornada del propio Congreso. Para ello tenemos a tres ponentes que nos van a hablar de la transversalidad en educación física. Para ello, el primero de ellos es el doctor Alexander Katrashiev, de la Universidad de Neofit de Bulgaria, y nos va a hablar de su ponencia titulada Los medios de educación online, plataformas que usamos en la Universidad del Suroeste, de Neofit Rilsky, de Bulgaria. El profesor Alexander tiene el doctorado en la Universidad del Suroeste y tiene el máster del Departamento de Filología de Español y Portugués de la Universidad de San Clemente de Ori, de la Facultad de la Ciudad de Sofía. Actualmente es asistente en la Facultad de Educación de Historia y Derechos de la Facultad de Economía. Asimismo, también tendremos al profesor Eduardo Melguizo, que nos hablará sobre el aprendizaje cooperativo y su incidencia en la asignatura de Educación Física, que también, como sabemos, es profesor, recientemente graduado y tiene la mención de Educación Física por la Universidad de Granada. Actualmente se encuentra cursando su estudio de máster en Investigación e Innovación en Currículum e Información por la Universidad de Granada. Por último, tendremos la ponencia presentada por el profesor Irwin Ramírez de la Universidad de Granada, titulada Transversalidad en Educación Física, Valores y Realidad Aumentada. Asimismo, el profesor Ramírez pertenece también a la Universidad de Granada, es graduado en Educación Primaria, también con la mención de Educación Física. Tiene el máster de Investigación e Innovación en Currículum e Información y, además, se encuentra realizando su tesis doctoral en la propia Universidad de Granada, donde también imparte docencia a través de una beca nacional. Pues bueno, sin ir más lejos, como veo que está también aquí el profesor Alexander ya preparado, pues no quiero extenderme más y darle la palabra directamente a él, que es el protagonista que está. Así que cuando quiera, Alexander, puede presentar, abrir el micro que lo tiene cerrado y presentarnos su... No, tiene... Hay que activar el micro en la aplicación. Está ahora mismo apagado. Aquí eso, ¿no? Ahí, perfecto. Ahora sí. Ya sí la escuchamos. Vale, muy bien. Pues buenas tardes. La tema que voy a presentar, medios de educación, online plataformas que estamos usando en la Universidad Suroeste, en Ofitrilsky, de Blagoadgrat. Bien, desde hace un año hace falta trabajar en esta manera, ¿no? Para todos, bien o mal, no sé, cada uno tiene su experiencia laboral ya mucho tiempo, ¿no? Pero aquí en nuestra universidad estamos usando dos plataformas para entrar y tener clases. Una de las plataformas se llama Moodle. Moodle, por lo que sé, está muy común usando esa plataforma. Es fácil para trabajar también en las escuelas. Aquí en nuestra ciudad, también en Bulgaria. Sé que no solo en Bulgaria hay una otra plataforma que se llama Zoom, también está muy usada. Y bien, de estas dos no voy a hablar mucho tiempo, prácticamente solo mencionando, ¿no? Pero la tercera plataforma que estamos usando también se llama Blackboard. Ese tipo de trabajo online, bueno, es una forma más, ¿no? No es algo muy diferente, pero puedo enseñar por lo menos cómo es en la pantalla de ordenador. Lamentablemente, mi ordenador ahora viene en cirílico. Hay una posibilidad de conectar en inglés, pero ahora mismo, porque yo no lo estaba usando, no lo usaba nunca, estoy usando solo cirílico. Y bueno, voy a presentar un poco cómo es bien. Así. Bueno, ese, lo conectado aquí, la página inicial, cómo entrar en la plataforma. Username, password, contraseña, ¿no? Entrando una vez, aparece esa pantalla con... Viene entrando por aquí con el nombre de profesor. Bien, por aquí salen las disciplinas, por lo menos. Bueno, mi institución significa eso y salen las disciplinas que tenemos. Se ve bien, no sé, ¿o está lejos? Pero aquí... Sí, sí, se ve, se ve, se ve bien. 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 Y aquí tengo el idioma español, aquí otras dos disciplinas que están de historia, América Latina, Estados Unidos y tal. Bien, para entrar y... para entrar en clase, ahora mismo lamentablemente no puedo entrar porque no tengo clase y no se abre ese tipo de... esa página de la pantalla. no parece con todos los estudiantes, ¿no? Pero puedo enseñar otra cosa. Cómo funciona y cómo... mi Blackboard, por ejemplo. Información. Bien. Se pueden colocar... muchas cosas. Es muy, muy funcional ese tipo de plataforma también, como las otras. Perdón, Alexander. Sí. ¿Habías dicho que esa página se podría poner en inglés? Sí, pero yo no sé de dónde conectar... Ah, vale, vale, sin problema, sin problema. No pasa nada. Porque nunca he usado... Sí, nunca he usado inglés y por eso no sé por dónde conectar inglés. Pero, por ejemplo, yo voy a traducir en castellano, así que... Perfecto, muchas gracias. Bien. Bueno, desde aquí, de esa página, eso, ese mismo significa la disciplina. Bien, idioma español, como lengua tercera, aquí mismo que tengo presentando con esa clase. Los tengo en miércoles. Bien. Esa es la página inicial. Por aquí, entrando información. Bien. Se puede colocar información, subir documentos, lecciones por aquí. Por ejemplo, si quiero subir en la página aquí un file con una lección, por ejemplo, un documento que tengo, lo puedo subir por aquí mismo. El nombre se coloca aquí de la lección. Después, se puede subir la información, cargar desde el ordenador, por aquí. Se pone mirando en el ordenador y buscando aquí donde está, ¿no? Una vez encontrando, se sube la... se está cargando material. Y una vez cargado, está dentro. Los estudiantes pueden entrar y aprovechar, ¿no? Cada uno como quiere. Por aquí también. Bien, eso lo hemos hecho. Información. Otra cosa quiere decir, estas aquí son unos ejercicios que tenía antes colocando unidades de la... Ah, esto aquí está en español, en castellano, ¿no? Unidad uno, unidad dos, eso de manual que tengo, ejercicios, gramática. Y así mismo, formando las clases para cada un momento, cada una semana, cada día, cuando tenemos. Se puede añadir en cualquier momento información. No importa que sea el tiempo, ¿no? De la lección, se puede entrar en cualquier hora del día, ¿no? Por aquí pone que está conectado ese... Este botón. Que luce en verde. Y, bueno, son muchos instrumentos, discusiones. Se pueden llevar a través de ese sitio. Aquí mismo aparecen los estudiantes cuando tenemos clase, ¿no? Y están todos dentro en la red. Grupos por aquí se están formando también. Se pueden importar gente. Por aquí crear single group. Single group se pueden crear. Otras cosas. Escribir manualmente lo que haga falta dentro del ordenador a través del teclado, ¿no? Más cosas que se pueden hacer. Son muchísimas para no aburrir. Con mucha información que no será útil ahora mismo en ese momento, ¿no? Y, bueno, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más para ese tipo de educación? Hablando un poco, quería, de manera, como la aceptamos, para cosas negativas y positivas de ese tipo de educación. Prácticamente mayoría de los profesores con los que estamos hablando, como yo, encontramos muchas cosas positivas, pero también negativas. Bueno, en el siglo XXI tenemos más, y lo que nos espera en el futuro, no se sabe, ¿no? Tenemos una posibilidad más de dar clases, aprovechando la red y internet, todas las posibilidades estas. Pero, por otro lado, falta mucho el trabajo con la gente, el trabajo en vivo, ¿no? Lo que puedo decir yo, como mi opinión, de ese tipo de experiencia que tengo ya un año como todos, ¿no? Y, bueno, bueno, eso, si estoy atento para preguntas, si aparecen preguntas así, ¿no? Acabando o finalizando mi presentación. Muchas gracias, Alexander. La verdad es que la herramienta que utilizáis allí en Bulgaria es muy similar a la que utilizamos, por ejemplo, aquí en la Universidad de Granada. Es una plataforma Moodle, muy similar, ¿no? Sí, sí, es la misma. Yo pienso que Moodle también se está usando en la Universidad San Clemente de Sofía. Sí. Muy usada, muy usada. Sí, sí, claro. Cada universidad ya le da sus connotaciones corporativas y demás, pues, por ejemplo, el logotipo, cosas así esenciales. Pero sí, yo creo que es muy ilustrativa también cómo también trabajáis de esta forma allí en Bulgaria. Pues, muchas gracias. De nada, gracias. Y a continuación, sí, el turno de preguntas lo vamos a dejar para la finalización, ¿de acuerdo? Bien, sí, vale. Muchas gracias, Alexander. Pues, sin ir a lejos, ahora tiene el turno el profesor Eduardo Melguizo. Bien, perfecto. Un referente en su localidad de Durcan. Así que, cuando quiera, Eduardo. Muchas gracias. Gracias, Alexander. José Luis, muchísimas gracias, Alexander. De nada. ¿Me confirman que se ve todo perfecto? Todo perfecto. Sí, se ve perfecto. Se ve muy se escucha. Perfecto. Pues, José Luis, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, y previamente a la exposición de esta comunicación, ¿no? Me gustaría agradecer tanto a la Universidad de Granada como a la Universidad de Santiago de Chile, así como al comité organizador y a la dirección de este congreso, la presencia de estar aquí hoy con todos y todas vosotras. Una vez dicho esto, doy comienzo a la presente exposición titulada El aprendizaje cooperativo y su incidencia en la asignatura de educación física. Desde hace más de 25 años, la cooperación ha estado propuesta en las distintas leyes educativas que han habido en España. Así, por ejemplo, la LOE establece la cooperación como un fin a perseguir. Sin embargo, la LOE, aparte de mantenerla como un fin a perseguir, la añade a uno de sus objetivos. Finalmente, la recién derogada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa propone en el currículum una asignatura conocida como Valores Sociales y Cívicos, a través de la cual se estimulan actitudes que propician la interdependencia positiva, la cooperación y la solidaridad. Todo este barrido histórico resalta la importancia de la cooperación en las distintas leyes educativas, pero actualmente, ¿es una forma de aprendizaje que actualmente se ponga en práctica en la asignatura de educación física? El estudio llevado a cabo por Velázquez en el año 2015 estuvo compuesto por un total de 154 docentes de educación física, de los cuales el 84,6% afirmaba usar este tipo de aprendizaje en el desarrollo de sus clases. Pero, cuando a estos fueron preguntados por la frecuencia que utilizaban este tipo de aprendizaje, solamente un 32,6% afirmaba usarlo de una forma regular, debiéndose este bajo porcentaje a la tendencia a repetir planteamientos didácticos vivenciados como estudiante o en la formación inicial como docente, el uso de la competición como un elemento motivador, el afán de competición por parte de algunos estudiantes y el incumplimiento de las normas de las tareas para lograr la victoria a toda costa. Pero, ¿realmente qué es el aprendizaje cooperativo? Por otro lado, Fernández Ríos lo define como una metodología educativa basada en el trabajo en pequeños grupos, normalmente heterogéneos, en los que los estudiantes aunan esfuerzo y comparten sus recursos para mejorar tanto su propio aprendizaje como el del resto de compañeros que conforman el equipo o grupo. Por tanto, una vez vista esta definición, se propone la siguiente cuestión. ¿Es lo mismo aprendizaje cooperativo que juego cooperativo? Pues la respuesta es no, ya que mientras que el juego cooperativo es una actividad que se realiza en un momento de tiempo determinado, el aprendizaje de índole colaborativo es una metodología que se extiende a lo largo del tiempo. Prosiguiendo, nos encontramos que el objetivo que presenta el juego cooperativo es la diversión, mientras que el aprendizaje cooperativo persigue el fin del aprendizaje por parte de los estudiantes. Prosiguiendo con el tipo de evaluación, el juego cooperativo ofrece una evaluación de carácter opcional, siendo esta en el aprendizaje cooperativo obligatoria. Y, finalmente, en el juego cooperativo no existe una oposición entre los miembros del grupo, pudiéndose dar esta en el aprendizaje cooperativo de una forma intergrupal. Atendiendo a las características que este tipo de aprendizaje ofrece, nos encontramos la interacción promotora, ya que los estudiantes han de mantener un contacto directo para la resolución de la problemática propuesta, fomentando de esta forma la interdependencia positiva, ya que cada uno de los alumnos o alumnas que conforman el grupo depende cada uno de sus compañeros para una resolución satisfactoria de la problemática, fomentando de esta forma la responsabilidad individual de cada estudiante. Asimismo, también nos encontramos el procesamiento grupal, ya que los estudiantes han de compartir información, criticar ideas desde un punto de vista argumentado y desarrollar habilidades sociales, como por ejemplo la escucha activa. Atendiendo a una apuesta en práctica, nos encontramos la llevada a cabo por Fernández Arguelles y González de Mesa en el año 2018, cuyo fin era comprobar si los escolares de educación primaria se sienten más satisfechos en el área de educación física, cuando se emplea una metodología eminentemente cooperativa o, por el contrario, cuando las clases presentan un devenir más tradicional, cuyo pilar esté basado en la competición. Para ello, se llevó a cabo un grupo control y un grupo experimental, aplicando en el primero de estos una metodología eminentemente competitiva y en el segundo de estos una metodología cooperativa, aplicando para cada uno de estos dos grupos un total de 12 sesiones. Los resultados obtenidos arrojan en el grupo experimental un descenso de la desmotivación hacia la asignatura de educación física, el aumento de los niveles de motivación intrínseca hacia esta asignatura y el descenso de la motivación de carácter extrínseco. Por tanto, una vez vistos estos beneficios, ¿qué pasos se han de seguir para instaurar una metodología eminentemente cooperativa en el área de educación física? Fernández Ríos establece tres fases, comenzando por la creación y cohesión del grupo, prosiguiendo con el aprendizaje cooperativo como un contenido para enseñar y aprender y concluyendo con el aprendizaje cooperativo como un recurso. Atendiendo a la primera de estas, nos encontramos que presenta el objetivo de aprender a trabajar con todos los compañeros y compañeras que conforman el grupo clase, encontrándonos para ello tres subfases. La primera de ellas es la presentación, que tiene como fin conocer a los compañeros y compañeras que conforman este grupo, siendo para ello un juego muy útil el conocido como el recordatorio, el cual es de vuelta a la calma. En este, los estudiantes se sientan en círculo y un alumno o alumna comienza diciendo su nombre, de tal forma que el siguiente estudiante ha de decir el nombre de su compañero y el suyo, de tal forma que el último dicente ha de decir el nombre de todos los compañeros y compañeras que conforman el grupo clase. Prosiguiendo con la segunda subfase, nos encontramos que esta presenta el fin de romper el hielo, es decir, romper la vergüenza generada en un momento determinado, siendo muy útil para ello los juegos que implican un contacto físico. Finalmente, atendiendo a la tercera subfase, nos encontramos que esta presenta el fin de fomentar la confianza, es decir, que los alumnos y los alumnas confíen entre sí. Continuando con la segunda fase, nos encontramos que esta presenta el objetivo de usar el aprendizaje cooperativo a través de tareas simples, encontrándonos dos métodos. El primero de ellos es titulado Resultado Colectivo y fue propuesto por Orlich en el año 1982, el cual está orientado al grupo clase, de tal forma que todos los componentes de este grupo trabajan en una sola dirección para poder superar la problemática o actividad propuesta. Prosiguiendo con el segundo método, nos encontramos que este es titulado PASER, que fue propuesto por Barrett en el año 2005 y está orientado a un pequeño grupo de trabajo. En general, este método es el más eficaz para aprender la realización de distintos gestos técnicos de deporte, ya que el docente otorga una lista con los pasos que se han de seguir a cada grupo, de tal forma que cuando estos han realizado todos los pasos, llaman al docente y lo realizan delante de su figura, de tal forma que el docente lleva a cabo un feedback para mejorar cada uno de los pasos que se han de seguir. Atendiendo la tercera fase, nos encontramos que esta presenta el objetivo de usar el aprendizaje cooperativo en sesiones completas, encontrándonos, al igual que en la anterior fase, dos métodos. El primero de ellos es titulado Puzzle y fue propuesto por Aronson en el 1978 y presenta el fin de la creación de expertos, ya que cada estudiante se especializa en una parte de la sesión o en una parte de la unidad didáctica que se va a impartir, de tal forma que ese contenido lo imparte él o ella al resto de sus compañeros o compañeras, pudiéndose dar tanto en gran grupo como en grupos pequeños. Finalmente, el segundo método es titulado Piensa, comparte y actúa y fue propuesto por Kagan en el año 1992, el cual presenta la resolución de una problemática, se presenta una problemática la cual los estudiantes han de superar, teniendo que echar mano a, por ejemplo, a compartir información, criticar ideas desde un punto de vista argumentado, entre otras habilidades sociales. Finalmente, y para concluir, se obtiene que los problemas más comunes que presenta que este tipo de aprendizaje no se ha puesto en práctica en la asignatura de Educación Física, se debe mayoritariamente al uso de la competitividad excesiva y por seguir una tendencia de repetición hacia distintos planteamientos didácticos, vivenciados como estudiante o en la formación inicial como docente. También, el aprendizaje de índole colaborativo en el área de Educación Física, aparte de favorecer el desarrollo físico, también favorece el desarrollo de distintas áreas, como son, por ejemplo, la cognitiva, afectiva y social. Asimismo, para introducir en la clase de Educación Física el aprendizaje cooperativo, este no se puede introducir de una forma precipitada, sino que ha de irse trabajando la cooperación de forma progresiva. Y, finalmente, a la hora de abordar el desarrollo del aprendizaje cooperativo, no hay una sola forma, sino que hay varias para intentar conseguir desarrollar esta forma de aprendizaje. Con esto doy por concluida la presentación y, a continuación, me pondré a vuestra disposición para la realización de las consideraciones oportunas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Eduardo. La verdad que ha sido todo un placer. Como saben, las preguntas las haremos al final de las intervenciones de todos los ponentes, ¿de acuerdo? Estupendo. Pues muy bien, ahora tiene la palabra el profesor Irwin Ramírez de la Universidad de Granada con su experiencia de vida. Muchas gracias, José Luis. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Perfecto, pues entonces. Vamos allá. ¿Se ve, verdad? Aún no. ¿Todavía no? Ahora sí, sí, ahora sí se ve. Vale, perfecto. Vamos a ampliar esto. Vale, lo primero, buenos días y buenas tardes a todos, los participantes tanto de España como de Latinoamérica. Agradecer como mis compañeros de Alexander y Eduardo a la organización ponente de Universidad de Granada y Universidad de Santiago de Chile. Asimismo a los asistentes, deseando ante todo que gocen de un buen estado de salud y que no muy tarde podamos volver a hacer texto de evento de algo multitudinario, presencial y sobre todo enriquecedor, ¿vale? Como bien decía José Luis, mi ponencia tiene como título Transversalidad en Educación Física y Realidad Aumentada, Conjunto a los Valores. ¿A qué nos referimos con temas transversales? Hay que tener en cuenta que hoy en día en el mundo de la educación, la importancia de la educación en valores o también denominados temas transversales, exige un compromiso por parte de los docentes para trabajar, programar y desarrollar un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje de dichos contenidos transversales. De ahí la gran importancia de conocer las principales características de esto y de algo que hoy vengo a presentar. Por ello, los temas transversales constituyen un aspecto clave de las intenciones educativas que se recogen en el currículum de educación infantil, el de primaria e incluso en el de secundaria. Se refiere a determinadas necesidades sociales que tiene, en este caso, sociedad considerada de gran trascendencia. Reclaman una preatención prioritaria, fundamental. La enseñanza de estos temas se requiere para desarrollar en los alumnos una dimensión, digamos, ético-moral, si hablamos de valores, una formación integral si hablamos de educación y fundamentalmente a través de la educación en valores. No existe como por sí un catálogo cerrado de estos temas. Por definición, más bien, están abiertos a incorporar nuevos aprendizajes. ¿Qué pasa? Que con el tratamiento de los temas transversales se pretende como que el alumnado sea capaz de elaborar de forma racional y autónoma los principios de valor, tales como pueden ser la paz, la justicia, el respeto, la cooperación, y dichos principios le permitan luego un desarrollo de conductas favorables y hábitos socialmente admitidos, que da al fin y al cabo en lo que consiste la educación. Hay uno de los autores que, si no recuerdo muy mal, era Gaviria, en el año 96, que nos hablaba sobre los temas transversales. Es decir, son unos contenidos como curriculares que responden a unas ciertas características. Entre ellas, por ejemplo, destacan la preocupación por los problemas sociales. Representan situaciones problemáticas de la vida que nos puede ocurrir a cualquier persona actualmente y que conectan como fácilmente con las informaciones, las inquietudes y vivencias de los propios alumnos. Conectan también la escuela con la vida, con la realidad cotidiana, lo que pasa, los problemas, los rifirrafe, las riñas, las peleas, entre todos. La educación escolar debe promover el cruce entre la cultura pública, la cultura experiencial de los alumnos. ¿Vale? En la escuela, además, ha de ser posible la síntesis entre capacidad intelectual de los alumnos y sus capacidades afectivas, sociales y éticas. Y aquí es donde entra el tema de la educación física debido a que es una apuesta en la educación por los valores y es una apuesta en el eje fundamental de la educación integral. ¿Vale? La importancia de la educación moral se ha convertido como algo últimamente en un clamor frente al relativismo moral, por decirlo así, postmoderno, ¿vale? Y a la inhibición de agentes tradicionales como la socialización, la emergencia de agentes educativos de informales. Asimismo, Contreras, en el año 1998, uno de los grandes referentes en cuanto a transmisión de valores, nos habla sobre el trabajo de la educación en valores y los temas transversales a través de la educación física. ¿Vale? De la gran variedad de formas culturales que hay a lo largo de todo lo vida, la complejidad del fenómeno deportivo exige en el currículum una selección de aquellos aspectos que motiven, ¿vale? Y contribuyan a la formación del alumnado. ¿Qué pasa? Que en el ámbito de la educación física, Contreras, en este año, en el 98, destaca lo adecuado para ello. Como veis de ahí, hay una serie de patrones básicos, ¿vale? Así, en lo que respecta al área de educación física, tenemos que destacar la importancia que tiene educar al alumno, no solo desde el punto de vista motriz o cognitivo, que sí, que son objetivos propios de la educación física, sino también una serie de actitudes como son los contenidos actitudinales, ¿vale? Es decir, que se destaque la necesidad de asumir cosas como el compañerismo, la paz, el respeto por el material, respeto por los compañeros, el movimiento, la salud, etcétera, ¿vale? Si veis bien, luego, en la educación física, destacan diferentes aspectos. Por ejemplo, está la educación vial, está la educación ambiental, la educación moral, la educación sexual, la educación para la igualdad de oportunidades. Es muy, muy importante tener en cuenta esto, debido a que cada una de esas diferentes características de los valores se puede enseñar desde la educación física, ¿vale? ¿A qué nos referimos, por ejemplo, cuando hablamos sobre educación ambiental? Obviamente los alumnos tienen que comprender las relaciones que se dan con el medio, en el medio ambiente, en este caso, ¿vale? En las clases de educación física las relaciones son con el entorno, que puede ser la pista, el patio, el gimnasio, una clase simplemente de motricidad, en infantil, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Luego también está el tema de la educación para la paz. En la escuela conviven muchas personas, se socializa de muchas maneras, por lo que siempre muchas veces los intereses no son comunes y puede haber problemáticas. Por eso la educación física vuelve a ser una privilegiada debido a que ya simplemente con el hecho de interactuar y haber un objetivo común, fomenta el diálogo, la participación en situaciones sociales bastante complejas, ¿vale? A modo de ejemplo, por ejemplo, ahora mismo se me ocurre los juegos de cooperación. Esos juegos de cooperación, oposición, en los que se plantean y relucen situaciones de enfrentamiento que luego hay que resolver de alguna manera, ¿vale? Como decía bien también Eduardo, el aprendizaje cooperativo o juegos cooperativos. Luego también está, por último, por último no, en siguiente lugar, la educación moral y cívica. ¿A qué nos referimos con esto? En la educación física la gran mayoría de contenidos de a trabajar aportan su granito de arena en lo referente a la asimilación y desarrollo por parte del alumno. Le enseñan cómo comportarse como persona tanto en el deporte como en la actividad física como en la vida misma. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta y por ello es un principio muy importante. Por último, también está la educación para la igualdad de oportunidades. La constitución española, como saben bien, comienza con el derecho de la igualdad sin distinción de sexo. Por ello, razas o creencias, sin embargo, una parte de la sociedad sigue pensando, sigue siendo machista, racista, intolerante, por lo que se hace imprescindible transmitir al alumnado ese derecho de la humanidad y cómo no hacerlo desde la educación física y el deporte. ¿Vale? Por ello, yo os traigo hoy una de las propuestas debido a que me gusta muchísimo el tema y sobre todo la novedad de la realidad aumentada y las nuevas tecnologías. No sé si habréis conocido el tema de la realidad aumentada. ¿Cómo transmitir los valores que transmite la educación física gracias a este medio? Fijaros, normalmente la familia y su entorno es la primera escuela de la formación para una persona. Claro, ahora con el avance tan repentino, no tan repentino, sino sin ninguna pausa de la tecnología, cada vez son más niños los que pueden acceder a las tecnologías de información y comunicación, simplemente un móvil, una tablet. En muchos casos, las dificultades formativas que provienen desde la familia tienen que ver con carencias afectivas, de asunción de normas, principios y en relación como la educación en valores. ¿Qué pasa? Que deja al niño con una tablet en vez de prestarle atención. Esa tablet puede hacer que luego haya una carencia afectiva con el niño. Por ello, por ejemplo, hay actores como Yuste y Pérez en el año 2008 donde nos dicen que el primer valor que tiene que transmitirse desde la casa, aunque se use tecnología, es la convivencia, asumiendo siempre el calor familiar. ¿Vale? Es muy importante. La escuela, de luego, es otro precursor que puede ayudar muchísimo con esto debido a que la realidad aumentada o realidad virtual se plantea como la posibilidad de diseñar herramientas que ayuden a evaluar cómo es la convivencia en el centro escolar. Utilicemos esa herramienta. No pensemos que es todo malo. Antes del profesor José Manuel, Alonso Vargas decía que había videojuegos que nos proponían o nos favorecían a que estos nos ayudasen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué no utilizar estos medios y no achacarles todo lo negativo y sí lo positivo? ¿Vale? Debido a que al fin y al cabo es un recurso que desarrolla creativamente y tiene una finalidad. Como podéis ver en la imagen es por ello que pretendemos dar a conocer los beneficios que tiene una realidad aumentada. Ahora pondré un video o dos reflejando claramente cómo podemos trabajarlo. Debido a que al fin y al cabo realidad aumentada y realidad virtual han sido la motivación para enseñar y aprender y el cambio de actitudes y valores que se muestran entre los actores del proceso educativo. Es muy fácil. La convivencia como un valor destacable en la familia, la sociedad, la escuela ha de cuidarse coherentemente con la comunidad escolar. Por esto promover colaboración entre los implicados que son por un lado la familia, por otro lado el centro y los principales protagonistas que al fin y al cabo son el alumnado, niños, niñas, adolescentes y pequeños niños, pequeñas niñas en infantil, perdón la expresión. Es de ahí donde se debe trabajar coherentemente. debido a la construcción de un clima escolar que favorezca la comunicación y al fin y al cabo saben que son nativos digitales, nativos digitales que directamente han nacido con una tablet, un móvil por encima. Así que vamos a utilizarlo para fomentar eso. Ahora os presentaré, por ejemplo, uno de los vídeos para que lo veáis claramente. Está por aquí. Mirad, la precursora de esta idea fue Yosune Rodríguez Negro, que no sé si la conocen, pero es una profesora del País Vasco que utiliza básicamente un programa, una aplicación del teléfono móvil para representar algunas cosas mediante el móvil y luego subirlas. Esto lo hacía básicamente en temporadas o periodos de cuarentena, ¿vale? Por ejemplo, ella se graba con el móvil y la aplicación le permite ver diferentes sistemas del cuerpo humano, el circulatorio, el respiratorio, el digestivo, permite explorar algunos órganos de 360 grados como van a ver ahora. El corazón latiendo, ella se mueve y básicamente simplemente se vería la ilustración, ¿vale? Ahora, por ejemplo, otro de los videos para que veáis cómo funciona por dentro. Mirad, si se acerca está el sistema respiratorio con sus pulmones, el sistema circulatorio, se puede ver cómo la sangre recorre las diferentes partes del cuerpo y esto hace que el niño se sienta motivado incluso de manera presencial o de manera virtual. Otro de los videos, como veis aquí, simplemente es con una pequeña camiseta que nos representa todo. Por ejemplo, ahora se puede ver el sistema digestivo y se podía ver la parte esquelética, ¿vale? Con cada una de las pulsaciones de la persona. Ahora os diré también el nombre de la aplicación para que lo utilicéis y lo consideráis oportuno o lo consideráis interesante, posando directamente con la punta del dedo. Es muy sencillo de utilizar. E incluso luego también esto se puede hacer en el propio aula de gimnasio, haciendo un streaming. Si tenemos un proyector, podemos representar exactamente lo que queramos mediante realidad aumentada grabando con el móvil. Si nosotros queremos que haya, por ejemplo, una temática de Harry Potter, por ejemplo, y haya un castillo de Harry Potter, los niños podrán ver en la pantalla y acercarse a ese castillo. Aquí en este caso, por ejemplo, estamos trabajando los órganos. Fijaros, el cerebro, el corazón, pulmones, hígado, estómago y se representa mediante la aplicación. Perfecto. Aquí se veía que la realidad aumentada simplemente es la utilización de un medio tecnológico o aplicación que permite superponer objetos en cualquier espacio donde haya un suficiente luz. estos eran los vídeos que aquí ahora mismo no se pueden ver, por eso los descargué. Y antes de nada, pues, obviamente me gustaría terminar diciendo que aprovechemos del uso de las nuevas tecnologías, sobre todo los recursos tecnológicos que nos ofrecen, no le demos ningún factor negativo o ninguna opinión negativa sin antes conocer las cosas buenas que tienen estas nuevas tecnologías. y con esto daría por finalizada mi presentación. Si tienen alguna duda estaría encantado de resolverlo. Muchas gracias. Muchas gracias profesor Ramírez. Pues, ahora si alguien quiere hacerle alguna pregunta a alguno de los ponentes es el tiempo de hacerla bien abriendo el micro y haciéndosela directamente a ello o bien escribiéndola por el chat. Si no hay ninguna a mí sí me gustaría que tanto el profesor Melguizo como el profesor Ramírez me diesen también su particular opinión sobre el uso de no solamente el uso de esta nueva metodología sino como el profesor Melguizo nos decía el juego cooperativo pero ¿cómo se podría llevar esa metodología o el aprendizaje cooperativo a través de este tipo de nuevas herramientas como estamos viendo como la realidad aumentada o la realidad virtual? Perfecto. Eduardo ¿contestas tú al principio o contesto yo? Comienza tú Irwin si no te importa. Sin ningún problema. Básicamente trabajar mediante nuevas tecnologías a lo largo de los últimos años y en la última temporada sobre todo por el tema de la pandemia es muy sencillo debido a que siempre cualquier dispositivo móvil tablet o dispositivo electrónico contiene la tarjeta de red que esto quiere decir acceso a internet fijaros como ahora básicamente hay incluso personas conectadas de diferentes países del mundo a tantísima distancia y podemos colaborar simplemente mediante un cablecito que se conecta a la red en este caso el wifi para el trabajo de los niños es mucho más sencillo debido a que por ejemplo hay aplicaciones como bien decía Alexander Zoom que nos permite ver a todos los alumnos en cualquier momento y realizar es más las clases virtuales tal y como se estuvieron haciendo hasta hace dos semanas fueron así yo con mis alumnos trabajando cooperativamente ellos realizaban pequeños grupos en una plataforma como viene siendo MIP y realizaban la propuesta realizada no hay ese contacto obvio que normalmente tiene la presencialidad pero al fin y al cabo trabajan dialogan discuten e incluso llegan a nuevo de aprendizaje que al fin y al cabo es lo que queremos producir aprendizajes nuevas teorías nuevos conceptos y sobre todo que ellos al fin y al cabo disfruten aprendan y no tengan reparo en usar esta tecnología gracias profesor Ramírez Eduardo pues bueno escuchando Aigwin me he dado cuenta que él es profesor universitario yo al fin y al cabo soy maestro de educación de educación primaria especialista en educación física entonces centrando la realidad aumentada que ha propuesto el profesor Ramírez junto con el aprendizaje cooperativo este se podría trabajar a través de una propia gincana dentro del espacio del centro ya que a día de hoy es extraño que en algún centro educativo no haya tablets por ejemplo entonces si se divide en pequeños grupos de trabajo se podría por ejemplo aplicar a cada grupo la búsqueda de los distintos órganos que conforman un sistema y los estudiantes anden buscando los distintos códigos QR de tal forma que los encuentren todos y al final de la clase pues se monte virtualmente un cuerpo humano con cada una de estas partes Tiene el micro apagado Muchas gracias creo que había alguna mano levantada el profesor Valdivia tenía alguna cuestión que hacer Hola buenas tardes a todos y a todas bueno pues desde aquí en primer lugar me gustaría felicitar a los tres ponentes por por su por su ponencia y por trasladarnos los los conocimientos que que han llevado a cabo y en algunos casos experiencias ¿no? Yo quiero un poco preguntarle a a Alexander al cual le mando un fuerte abrazo ya que fue de las últimas estancias que pude hacer en el extranjero antes de esta antes de esta pandemia ¿no? Y disculpad el tema de la del ruido ¿no? de tener que dar paso a gente ¿no? Centrándome en la pregunta a Alexander pues quería consultarle ¿no? Él nos ha mostrado las plataformas con que la universidad de lobregrado nunca voy a conseguir decirlo bien pues llevaba a cabo la la docencia ¿no? Pero claro yo recuerdo mi visita allí y y sé que igual puede que algunos alumnos tuvieran dificultades o no tuvieran acceso a internet o a equipo informático ¿no? en ese sentido ¿cómo cómo habéis trabajado allí Alexander? No sé si me has podido escuchar bien ¿puedes repetirme la pregunta por favor? Con aquellos con aquellos alumnos con los cuales pues no tenían medios de acceso a internet o a lo mejor equipos informáticos preparados para poder seguir las clases online si es que se ha dado esa circunstancia ¿cómo habéis intentado impartir la clase con ellos? ¿te refieres para la conferencia que hemos tenido aquí ¿no? Sí con la mayormente con la clase la clase que ¿cómo habéis impartido la docencia a lo largo de 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 la pandemia ¿no? los alumnos si han tenido problemas a la hora de tener equipo informático o acceso a internet No, bien ahora está muy bien muy bien equipado todo lo más importante para poder dar clases online es la calidad de la red ¿no? de internet de la señal esa y bueno de parte de de parte técnico está muy bien todo aquí en la universidad aunque la universidad es muy grande y está un poco repartido por toda la ciudad no está como universidades americanas que están en un campo en el mismo sitio aquí en nuestra ciudad hay un edificio que está en centro en medio centro de la ciudad hay dos grandes edificios departamentos económicos siquiera más porque son nueve facultades la universidad es grande y bueno están por todos lados muy bien equipados de internet de todo tipo de ordenadores cosa técnica todo lo que haga falta está muy bien está muy bien y prácticamente no hay problemas se puede nosotros aprovechamos también no solo las plataformas que estamos usando muda y blackboard pero también aprovechamos los correos electrónicos que tenemos de los alumnos no y mutualmente trabajamos en las plataformas también aprovechando los correos y así así porque es mucho material solo entrando para dos horas lecciones o tres también cuando son más horas no están tan centrados los alumnos yo pienso que eso pasa por todo el mundo no solo aquí están centrando y dos o tres horas o más por ejemplo en una cosa teórica es muy difícil y así enviando las preguntas y los temas que tienen que desarrollar a correo electrónico ellos tienen tiempo sentando en casa pensando y así enviar un material un tesis para poder aprender más fácil y seguir adelante y así así es pero están muy bien todos perfecto muchísimas muchísimas gracias me alegro de verte otra vez porque Pedro porque desde hace mucho tiempo año pasado mucho que no un año atrás bien lo importante que estamos en buena salud y todo lo demás lo que llega bien efectivamente así es muchas gracias profesor Alexander muchas gracias a ustedes creo que también hay alguna pregunta en el chat creo que van dirigidas sobre todo al profesor Ramírez Felipe Castrillon te pide el nombre de la aplicación para trabajar la realidad aumentada si eres tan amable de facilitarla tienes que encender el micro Irwin perdón que no lo puse es verdad que lo mencioné en la ponencia la aplicación es fácil para el uso en Android y también en Apple vale la aplicación se llama Object Viewer lo voy a poner en el chat directamente que es la más fácil de uso vale también hay otra que se llama AR Anatomía 4D que nos puede servir también ambas son de acceso gratuito si no me equivoco si no ha cambiado la de AR Anatomía 4D pero la de Object Viewer sobre todo para el tema de realidad aumentada es muy útil y muy práctica y muy fácil de usar así que no creo que tengan problema y sobre todo espero que le den buen uso si le intentan usar también me imagino que también la siguiente pregunta que hay más que una pregunta una sugerencia Gloria dice que la nueva una de las nuevas propuestas que es en educación en la gamificación y es una forma de aprender jugando y usando la CIS y si me gustaría que diesen pues los tres profesores si pueden ser de una una forma rápida su opinión sobre esta nueva herramienta bueno no una nueva herramienta sino una herramienta que ya se lleva utilizando un tiempo que es la gamificación así que ahora mismo está el profesor si quieres adelantarte tú ahora mismo o sea el primero perfecto no tengo ningún problema en cuanto a la gamificación creo que es un recurso y una herramienta o metodología bastante actual novedosa lúdica para utilizar conozco varias incluso temáticas sobre todo de nuestro compañero y otro de los ponentes que siempre nos complace con su visita que es el profesor Víctor Arrufe que si no lo conocen es de un profesor de la universidad uy se me ha ido se me ha ido en la universidad ahora mismo en Galicia y trata básicamente sobre los centros de intereses de los de alumnos si aún analizan a los de alumnos y ven que una de las series favoritas para la universidad de Coruña perdón si una de las temáticas utilizadas para ellos por ejemplo o una un centro de interés de la casa de papel puede en un proyecto que se lleva a lo largo de todo el semestre en este caso ya que se hace en la universidad tiene que ver con la casa de papel y no solamente de interpretar o disfrazarse con ellos sino realizar búsquedas bibliográficas de analizar artículos y esto le permite ganarse puntos para que poco a poco se consiga el objetivo final que puede ser derrotar a un equipo terrorista que intenta deshacer los bienes culturales de España por ejemplo meten muchas temáticas en un solo proyecto y me parece una metodología acertadísima sobre todo porque tiene en cuenta como decía bien los centros de intereses de los de alumnos que al fin y al cabo son los protagonistas al fin y al cabo de este proceso de enseñanza-aprendizaje así que por mí hay una gran apuesta si se utiliza esto Muchas gracias Irwin Eduardo Pues sinceramente considero que la educación actualmente está en un proceso en un proceso de cambio y tanto el aprendizaje en este caso guiado por la gamificación así como nuevas metodologías como por ejemplo el Fliped Classroom pues puede servir para generar aprendizaje y también generar motivación por parte de los estudiantes hacia una determinada asignatura así si se hace lo que ha explicado el profesor Ramírez como trabajar otras áreas como por ejemplo los bienes culturales de España a través de la gamificación se está fomentando la cooperación entre dos asignaturas del currículum entonces considero que si se realiza un buen trabajo puede suponer una nueva forma de aprendizaje muy útil sinceramente Muchas gracias Eduardo y por último no sé si está todavía por ahí el profesor Alexander Catalancier no sé si no sé si está familiarizado con la pregunta que he hecho con la pregunta desde el chat ese tema no la conozco de nada que están estaban hablando los colegas nosotros la tema física no no puedo dar mi opinión porque bueno estoy un poco de otras cosas de otro tipo de materia Muy bien pues muchísimas gracias pues si no hay ninguna pregunta más damos por finalizada esta esta mesa redonda